¿Cómo les va? Buenas noches en nombre de DMC Perú, les damos la bienvenida a la charla informativa de esta jornada hoy miércoles diez de abril, gracias primero por a cada una de las personas quienes ya se están conectando con nosotros mediante la plataforma de mediante la plataforma de Zoom y también a quienes nos están siguiendo a través del Facebook de DMC Perú. A quienes nos están viendo desde Facebook les invitamos a revisar la descripción del video donde encontrarán un link, un enlace que les va a redirigir hacia a tener la posibilidad de conectarse mediante Zoom. Eso lo mencionamos porque si ustedes continúan esta charla, esta presentación desde Zoom tendrán la posibilidad de enviarnos sus preguntas y que el docente Joel Bardales que nos acompaña en esta ocasión pueda compartir con ustedes sus puede interactuar de una manera mucho más directa, pueda contestar las preguntas que ustedes nos envíen a lo largo de la de la jornada de la presentación. Así que les invitamos a que puedan acompañarnos mediante Zoom para que tengan esa posibilidad de interactuar con mayor claridad junto a nuestro docente. Y hoy vamos a realizar la charla informativa sobre la especialización en Power Apps y Power Automate. Les mencionábamos que tenemos la posibilidad de contar en esta ocasión con el profesor Joel Bardales. Pero brevemente queremos hablarles antes sobre nosotros, sobre DMC Perú. Nosotros somos, o quienes somos nosotros, pues nos caracterizamos por formar grandes líderes y transformar además empresas a través de la analítica de datos. Este dos mil veinticuatro hemos cumplido ya quince años de experiencia, quince años desde nuestra fundación en febrero pasado, y a lo largo de este tiempo hemos capacitado a más de quince mil profesionales, hemos también asesorado a más de trescientas empresas. Nuestro equipo se compone con más de cien expertos en analítica y gracias a ellos tenemos la posibilidad de elaborar más de cincuenta, de contar para ustedes principalmente con más de cincuenta capacitaciones especializadas. Y es muy importante contarle al público nuevo y a los que nos acompañan ya con un cierto tiempo que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el en el Perú. Unas características a tener en cuenta rápidamente para los que pueden ser nuevos estudiantes de DMC Perú y quienes quieran continuar con nosotros. Primero, para este tipo de especializaciones las clases son cien por ciento en vivo. Así como estamos desarrollando en este momento la presentación, así en vivo se desarrolla el total de nuestras clases. En estas van a contar con asesoría académica para resolver sus dudas con un asistente académico en línea. Contamos con la plataforma y learning que es parte de las innovaciones para estar a la vanguardia de las principales instituciones educativas en el Perú porque con la plataforma y learning ustedes van a poder acceder en cualquier momento del día, no solo en el horario que les toca su respectivo curso, sino en cualquier momento del día a lecturas complementarias, tutoriales, clases grabadas, y y muchas herramientas más que se desee compartir con el con el docente a cargo. Uno de nuestros lemas es aprende haciendo porque nosotros impulsamos a que nuestros estudiantes desarrollen casos con datos reales, para que incluso estos estos que se proponen sean vinculados al propio sector en el que cada uno se quiere desarrollar o en el que ya va elaborándose un camino a nivel profesional. En este tipo de especializaciones llevamos adelante un proyecto integrador donde ponemos a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas y finalmente es importante decirles que también contamos con soporte técnico, es decir asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso ustedes lo consideren necesario. Pues bien, de esta manera vamos a dar la bienvenida al profesor al profesor Joel Bardales con la capacitación en esta ocasión de construye una app sencilla para tu negocio, para el registro y almacenamiento de datos con Power Apps. El profesor Joel Bardales está a cargo a quien le damos la bienvenida. Profesor Bardales, podemos escucharlo. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla por aquí. ¿Me confirman? ¿Se puede ver? Sí se puede ver. Ya, genial. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están con todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por atender aquí el día de hoy. Me voy a configurar pantalla por aquí. A ver, un segundito ya. Se está proyectando bien. Ya, ahora sí. Ya. Sí, vamos a apretar. Bueno, en este webinar, el día de hoy, vamos a ver cómo crear una aplicación súper sencilla para almacenar información dentro del aplicativo de Power Apps. Sí. Un poquito sobre mí, voy a presentar, pues, soy Joel Bardales, soy el consultor BI. Tengo experiencia, pues, en distintas organizaciones relacionadas a data, relacionadas, pues, a equipos de data, a equipos financieros de negocio, etcétera, ¿no? También tengo certificaciones dentro de Microsoft, como las de Power Platform, App Maker, y la de Power BI Data Analysis. Estas certificaciones, pues, complementando con el desarrollo de aplicaciones que he visto en distintas organizaciones, pues, me han ayudado, pues, a complementar bastante el conocimiento de estas herramientas, ¿no? Y justo es lo que le voy a presentar el día de hoy. Es una pequeña introducción a lo que es el curso de especialización de Power Apps por Automob. Sí. Específicamente vamos a ver Power Apps. Dentro de la agenda, pues, vamos a ver un poquito sobre Power Platform. Vamos a ver un poquito sobre Power Apps. Unos ejemplos, ¿sí? A nivel de negocio, de cómo podría aplicarse Power Apps. Entonces, una solución dentro de Power Apps slash Power Platform. Vamos a ver, pues, cómo se puede integrar hacia una necesidad utilizando distintas herramientas de la plataforma, ¿no? Y luego vamos a hacer una aplicación básica de datos desde Excel. ¿Sí? Súper sencilla. Entonces, la primera pregunta natural sería, ¿qué es Power Platform, no? ¿Qué vendría a ser Power Platform? Power Platform es una... colección de herramientas que van a permitir a usuarios de negocio analizar, crear, automatizar y optimizar procesos fácilmente. Probablemente ustedes hayan escuchado sobre esta herramienta, ¿no? Que es el producto estrella de Microsoft, ¿no? Y entre otras, pues, las de Office que todos conocemos, ¿no? La de Word, Excel, Power Platform. Dentro del mundo de Power Platform, pues, nació como una idea de poder soportar muchos procesos de negocio, ayudando a usuarios que no necesariamente tienen conocimiento técnico, que tienen conocimiento, pues, avanzado, tal vez en desarrollo web o programación. Por eso que si nosotros utilizamos esta herramienta, Power BI, pues, es muy sencilla de poder utilizar, ¿no? Van a ver de que tienen, por ahí, herramientas muy similares a la de PowerPoint, Excel, entre otras, entre otras cositas más, ¿no? Lo mismo sucede con estas herramientas que están por aquí. Y, de hecho, cada una de estas herramientas, Flash servicios, pues, tienen el mismo concepto, están creadas bajo el mismo concepto de usuarios de negocio, ¿no? Creadas para un usuario de negocio, ¿no? Entre ellas, Power Apps. Power Apps, pues, nace para poder crear aplicaciones web en sencillos pasos, sin tanto código, ¿no? Por ahí que vamos a, finalmente, utilizar algunas sentencias, algunas funciones, pero súper sencillas. No es nada complicado. Tenemos también, por otro lado, Power Automate, que nos va a ayudar, pues, a la automatización de procesos. Y dos herramientas adicionales que también son súper interesantes de Power Virtual Legends, que es un chatbot Power Pages para crear webs externos, ¿no? Todo esto soportado, pues, por este mundo de las conexiones entre estos distintos servicios, entre estas distintas herramientas. El servicio de IA Builder, también de inteligencia artificial, que también lo vamos a encontrar en estas herramientas, incluida Power Apps. Y, por último, Database, que también ayuda, pues, a soportar como un gestor de base de datos, ¿no? Ahora, respecto a Power Apps, ¿no? Power Apps es una herramienta de bajo código que va a permitir a los usuarios de negocio crear aplicaciones personalizadas, ¿no? Tenemos aquí una versión celular, tenemos una versión tablet, y tenemos una versión web. Y en este punto, por segunda vez, está apareciendo esta palabrita, ¿no? Usuarios de negocio, ¿no? Que es crucial. Porque no necesariamente, como les mencionaba, tienes que ser, pues, un gran desarrollador web. Vas a ver que puedes construir este aplicativo, mira, como ves por aquí, con estos botones, con un mapa, con imágenes, en versiones, ¿no? Tienes, básicamente, una versión celular y una versión tableta, ¿no? Que es una versión tableta, puedes mostrarla tanto en una tablet, un iPad, o en una web, ¿no? ¿Sí? Ahora, Power Apps, pues, dentro de los distintos sectores, puede satisfacer distintas necesidades, ¿no? Imaginemos en un sector industrial y distribución. ¿Cómo podría aplicarse Power Apps? Tenemos aquí, imaginemos esta necesidad, ¿no? que el equipo de control, pues, necesita justamente controlar la producción de las distintas plantas, ¿no? Algo que le permita registrar los tiempos, que le permita registrar materiales, de los distintos procesos productivos, ¿no? Entonces, Power Apps funciona bastante bien, ¿no? Un aplicativo, tal vez por celular, porque tiene que estar a la mano del equipo, que va a estar, pues, en planta, que va a estar moviéndose constantemente, donde van a poder interactuar con una pantalla, van a poder registrar información, tiempos, y esto a su vez, pues, por otro lado, sirve para el equipo de management, para poder explotar información, ver, pues, cuáles son los tiempos, retrasos, etcétera, ¿no? Por otro lado, también dentro del mismo sector, tenemos a las agencias de transporte, ¿no? Imaginemos, se necesita realizar un track, un seguimiento, ¿no? De si ya llegó la carga, de cuánto se está llevando, si hay stock, no hay stock, etcétera, ¿no? Todo eso se puede realizar también a través de un aplicativo, ¿no? Primero hemos, pues, tal vez un aplicativo convencional, ¿no? Un aplicativo web, o un aplicativo en celular, donde se necesite registrar solicitudes y demás. Todo eso, pues, podemos conceptualizar y llevar esas ideas y traerlas aquí a Power Apps para poder desarrollar. Otros ejemplos. En la gestión de proyectos, tenemos aquí una pantallita, donde se nos muestra, pues, información que se quiere registrar, como el nombre del proyecto, por ahí, tipo de proyecto, tareas, owners, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué nos serviría? Tal vez, lo que necesitamos, poder centralizar la gestión de proyectos, ¿no? Es desde una misma aplicación, poder, pues, tener distintos proyectos con su seguimiento, con distintas personas asignadas, y, sobre todo, pues, unificar la información. Otro beneficio, tal vez, o una necesidad, tal vez, que se tenga dentro de un equipo, es la gestión eficiente, justamente, de estos proyectos, ¿no? Poder supervisar y optimizar el rendimiento de los equipos, ¿no? Todo esto, a través de información. ¿Y por dónde van a ingresar la información? A través de un aplicativo, ¿no? Que permita almacenar a través de ciertas lógicas hacia un origen de datos determinados, ¿no? Y, ya que estamos aquí, miremos un ejemplo, ¿no? Imaginemos una solución Power Apps, slash Power Platform, porque Power Apps, pues, no va a estar, no va a estar sola, sino que vamos a ver que va a necesitar de otros servicios, slash herramientas, dentro del mundo de Power Platform, para poder funcionar bastante bien. Tenemos, tenemos aquí un solicitante, ¿no? Requestor, que mes a mes con una periodicidad determinada necesita, pues, realizar pagos hacia este equipo, ¿no? Pagos de nómina, ¿no? El equipo de planilla, pues, bueno, a todos los, la planilla de la organización, pues, necesita realizar los desembolsos hasta sus cuentas, ¿no? Entonces, este solicitante, obviamente, puede que tenga un proceso automatizado, puede que no, y dentro de ese proceso, pues, interactúe con distintas personas, ¿no? Con un, con un owner del proceso, o el dueño del proceso, con distintos jefes o gerentes, y para poder gestionar o solicitar o aprobar, pues, necesita enviar cierto tipo de correos, necesita interactuar con un CRM, necesita interactuar con papeleo, tal vez, en físico, y eso hace que el proceso sea súper manual, que sea complicado, tal vez, para las distintas personas que están por aquí, no se tenga un track completo, tal vez, de la información, y otros problemas derivados, pues, de este proceso, ¿no? Esto, obviamente, al no tener un track completo, pues, en el tiempo, no nos va a permitir realizar, tal vez, una gestión de esa información, ¿no? O sea, medir indicadores, ver, pues, tal vez, si se ha pagado de más, o por ahí, que algún reclamo, ¿no? De algún trabajador de planilla que no le ha llegado, pues, su pago mensual, o algo similar, pues, imagínate, buscar el correo, buscar en papeles, puede ser un proceso, y puede llegar a ser un proceso muy engorroso. Entonces, es ahí donde esta solución puede ser, de alguna forma, soportada por una tecnología diferente, ¿no? Obviamente, el proceso de solicitud, de ingreso de la solicitud a través de este solicitante que está por aquí, que lo tenemos en el requester, en el paso uno, la gestión, como paso dos, y el regreso de información o la salida, que es el paso tres, pues, esto no va a cambiar, ¿no? Lo que va a cambiar va a ser la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué va a soportar este proceso para hacerlo más eficiente? Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y muchos de ustedes probablemente en adelante, pues, tengan una necesidad de negocio que se les es complicada, ¿no? De poder automatizar, tal vez. Y muchas veces, pues, los distintos equipos necesitan de otros equipos, tal vez desarrolladores, squads, o gente técnica que desarrolle algún aplicativo a través, pues, no sé, de algún lenguaje de programación, etcétera, para recién ver que este proceso funcione mucho mejor, ¿no? Y que retorne, pues, obviamente, una satisfacción tanto a los propios usuarios que interactúan como a los usuarios finales, ¿no? A veces, llevar ese proceso por ese camino tradicional puede ser muy costoso, ¿no? Tanto en tiempos como en dinero. Entonces, Power Platform puede ser una buena solución, ¿no? Una solución de negocio, porque aquí podemos interactuar con una persona que no necesariamente va a ser desarrollador y que va a generar una aplicación que centralice, pues, a los distintos personajes de este proceso, ¿no? Tenemos el solicitante por aquí, tenemos el manager por acá y el owner del proceso, tenemos por otro lado a ya los usuarios finales, ¿no? Todos ellos interactuando ahora a través de este aplicativo, de un aplicativo web construido en Power Apps. y esto soportado con flujos que van a generar conexiones a distintos orígenes de datos que vendría a ser Power Apps. Aquí tenemos esta palabrita, ¿no? Integración, comunicación y flujos de trabajo. Esto también por aquí soportado, bueno, el aplicativo soportado a través de listas de chat. Por ahí formularios, data entries que tal vez también necesitemos interactuar en el tiempo o se necesite generar una lógica diferenciada, ¿no? Todo esto que estoy señalando, estos cuatro puntos son los que nosotros vamos a ver dentro del curso. Vamos a ver cómo crear una aplicación desde cero, cómo generar distintas pantallas para poder hacer un management de la información, generar solicitudes de aprobación o de comunicación a orígenes de datos a través de Power Automate, utilizar la lista de SharePoint como orígenes de datos y también interactuar por ahí con formularios, ¿no? Correos electrónicos, aprobaciones e incluso cambiar este data storage que tenemos por aquí con un data storage en la nube. Vamos también a hacer una interacción cloud o podemos hacer incluso interacciones cloud o tal vez podemos hacer interacciones con los más de 200 conectores que tiene habilitado el mundo de Power Platform. Y finalmente si es que el proceso lo queremos mostrar a través de indicadores, KPIs, etcétera, podemos utilizar Power BI. Power BI es una herramienta que en este curso no lo vamos a ver pero también funciona bastante bien dentro de este mundo de Power Platform. Entonces es así como funciona Power Apps interactuando a través de los distintos servicios con conectores súper sencillos de poder utilizar con bajo código y sobre todo creado y hecho para usuarios de negocio. Es así como funcionan las soluciones dentro de Power Apps. Ahora lo que vamos a hacer vamos a crear una aplicación desde un Excel. yo tengo por aquí un Excel si lo tengo por acá lo voy a abrir un momento el cual va a simular cierta información imaginemos que tenemos aquí una base de nombre apellido y un cargo toda esa información que está por acá y lo que nos han solicitado es crear una aplicación que me permita manejar esta información realizar cuatro funciones cuatro procesos de poder crear nuevos registros de poder actualizar los registros que ya tengo de poder eliminar tal vez alguno de estos registros y también de poder mostrarlo poder leer la información a esto normalmente se le llama pues el proceso CRUD ¿no? create read update and delete ese proceso o bueno esas funciones CRUD nosotros las podemos replicar en tres pasos súper sencillos desde Power Apps con este Excel que están viendo por aquí vamos a poder conectarlo a través del servicio OneDrive y mostrar tres pantallas esas tres pantallas nos van a permitir pues crear actualizar eliminar etcétera qué requisitos necesitamos para que esto pueda funcionar correctamente pues aquí tenemos este Excel este Excel primero tiene que estar en formato table ¿cómo convierte esta información en formato table? pues sencillo por acá imaginemos que acá tenemos una información voy a crear una nueva tengo aquí nombre y tengo apellido por aquí tengo Joel y tengo guardados si yo quiero convertir esta pequeña base de dos columnas dos filas le doy en control T control T me va a aparecer esta ventana donde dice crear tabla le doy check aquí en la tabla tiene encabezados y le doy aceptar pues va a aparecer de esta forma esta tabla tiene un nombre de hecho lo vemos aquí arriba dice nombre de la tabla tabla dos si en este caso pues no voy a utilizar esta voy a utilizar esta de aquí la que les había mostrado anteriormente y este esta tabla es la que va a ser reconocida con Power Apps para poder crear nuestro aplicativo de tres pantallas si para esto pues voy a guardar y voy a cerrar y voy a abrir por aquí mi OneDrive de hecho yo ya lo cargué es súper sencillo entran por acá buscan OneDrive buscan OneDrive por ahí crean una carpeta yo iba a crear una carpeta que se llamaba base de datos y pues por acá arrastran el Excel de empleados base y listo ya está nos vamos a conectar a un Excel ojo esta misma operación que estamos haciendo lo podemos hacer con otros servicios un momento les voy a mostrar ¿si? entonces tenemos aquí el Excel que se llama empleados base y ahora lo que necesito hacer es pues entrar a Power Apps ¿si? lo que hemos estado hablando hace un momento por aquí escribo Power Apps y aquí me aparece el servicio ¿no? selecciono y me voy a abrir una nueva ventana y aquí en el servicio pues nos aparece una pantalla de bienvenida ¿no? por aquí tenemos pues las aplicaciones que ya se han creado yo tengo aquí varias aplicaciones ¿no? que llevamos en los distintos cursos tenemos aquí el apartado de Dataverse tenemos los flujos de datos no perdón estos son flujos de nube que también esto te lleva a Power Automate soluciones que por ahí si es que tenemos creadas administradas administradas los Dataflow por ahí si es que alguno necesita utilizar de hecho todo este mundo que vemos por aquí la mayoría de servicios pues se utiliza con Dataverse en nuestro caso dentro de todas estas ventanas que estamos viendo nos tenemos que ubicar aquí en crear ¿sí? ahí en crear tenemos que ubicarnos porque vamos a utilizar pues estas plantillas bueno estas formas predeterminadas conexiones predeterminadas que se realizan pues a distintos servicios como son Dataverse SharePoint Excel o SQL también podemos crear una aplicación vacía ¿no? desde cero en blanco en nuestro caso vamos a utilizar el de Excel ¿sí? vamos a conectarnos a ese Excel presionamos aquí esperamos que cargue y recuerden aquí la carpeta ¿no? mi carpeta se llama Base de Datos y el Excel Empleados Base y el nombre de la tablita también ¿no? voy a abrir el Excel una vez más porque esta tablita o bueno el formato tabla que le hemos puesto a este Excel lo podemos ver por aquí en Fórmulas administrar nombres aquí aparece ¿no? dice TV Empleados Base así se llama el nombre de esta tabla entonces ya que entré aquí a Power Apps y le di clic recuerden por aquí lo que hicimos fue aquí en Excel le dimos clic y me va a llevar esta ventanita ¿no? si ustedes no tienen una conexión previa pues todo esto le va a aparecer en blanco ¿no? pero si quieren generar una nueva conexión le pueden dar clic por acá en nueva conexión y les va a aparecer los servicios que operan a través de esta de esta función predeterminada no es que es la única forma de conectarse ojo sino que para generar este aplicativo de tres pantallas si está pues un poco más limitada ¿no? sin embargo si queremos hacer conexiones a distintos orígenes de datos vamos a tener muchos conectores más entonces por aquí vamos a buscar la opción que dice OneDrive for Business ¿sí? porque vamos a conectarnos pues a una carpeta de OneDrive ¿sí? si seleccionamos nos va a abrir esta pantallita y aquí lo que les estamos indicando pues aquí a Power Apps es que quiero conectarme a OneDrive ¿sí? entonces yo necesito generar una conexión a través de mi correo electrónico ¿no? este correo electrónico que yo tengo por aquí pues va a ser una especie de solicitud ¿no? al servicio de OneDrive y aquí yo le voy a indicar ¿no? sí a este correo a este servicio de OneDrive yo necesito conectarlo entonces aquí Microsoft bueno el servicio de OneDrive nos va a decir oye ¿estás seguro que quieres dar acceso? este es el correo por el cual estás dando acceso y aquí dos botones ¿no? de permitir o cancelo en este caso le damos permitir y esperamos mientras se va haciendo la conexión si has seguido los pasos correctamente te va a aparecer por aquí pues los archivos bueno las carpetas que tú tienes dentro de tu OneDrive recuerden la carpetita que yo había creado se llamaba base de datos entonces esta carpetita es la que yo voy a buscar acá es esta de acá ¿no? base de datos aquí te doy click base de datos ¿sí? y voy a seleccionar el Excel ¿no? que se llama empleados base al seleccionar el Excel pues te va a aparecer aquí la tabla ¿no? recuerdan la tabla se llamaba TV empleados base entonces esa tablita es a la cual yo me quiero conectar miren lo está reconociendo ¿no? si tú no lo has colocado en formato tabla aquí no te va a aparecer entonces es súper importante que puedas colocar correctamente pues el nombre de la tabla y en el formato adecuado ¿no? seleccionamos y finalmente le damos conectar y aquí es donde Power Apps como le decía por defecto nos va a crear nuestro aplicativo y vamos a empezar a interactuar con esto ¿sí? interactuamos con nuestra app ahí aparece pues un menú cual se va creando aquí le damos omitir ¿sí? por ahí ya cuando cuando entremos pues al curso slash especialización vamos a ver los distintos botones que tenemos ¿no? por ahora vamos a hacer una pausa no vamos a ver o vamos a ignorar por un momento lo que está aquí al medio y vamos a centrarnos aquí en la parte izquierda ¿no? tenemos distintos botones aquí la primera se llama vista de árbol tenemos un botoncito aquí que nos permite pues desplegar o esconder este menú tenemos insertar hay distintos objetos que se pueden insertar para poder interactuar y esto no sé si si la recuerda mucho a Powerpoint ¿no? etiquetas de texto por ahí rectángulos hay elementos nuevos ¿no? por ahí que sí obviamente pues no se han visto probablemente como las galerías que es uno uno de los elementos más importantes dentro de de Power Apps para poder visualizar información por ahí tenemos también el apartado de datos aquí es donde le decía que tú puedes agregar conexiones seleccionas por aquí y tienes un montón de conectores ¿no? a los cuales puedes con los cuales puedes interactuar ¿no? elementos multimedia Power Automate variables globales de contexto componente colecciones que ya a través del curso pues vas a ir descubriendo qué función tienen dentro de Power Apps y otras herramientas adicionales voy a esconder ahora sí esta parte y vamos a centrarnos en el aplicativo que se acaba de crear esta aplicación pues tiene el nombre en la parte superior ¿no? si queremos darle una vista previa aquí en la parte derecha la parte superior derecha tenemos botón ¿no? aquí le podemos dar en vista previa normalmente yo le llamo Play dale Play a la aplicación porque parece como si le dieras Play le damos Play al aplicativo y vamos a ver por acá que aparece la información ¿no? miren voy a abrir el Excel ¿sí? voy a abrir el Excel por acá y aquí tenemos Nancy por ejemplo voy a buscar aquí porque acá hay un buscador ¿no? un buscador de elementos buscar Nancy ahí está w6 representative Nancy voy a borrar esto de aquí este buscador está funcionando bastante bien podemos darle clic por aquí para ordenar ¿no? ahí está ordenándose por nombre le damos clic otra vez se ordena por nombre otra vez si quiero ver la información a ver vamos a seleccionar ahí está aparece la información ¿no? para poder visualizar ahí estamos cumpliendo con una de esas funciones Cruz ¿no? que es la de Read la de leer por aquí tenemos el botón de eliminar y poder también para poder editar no vamos a editar todavía ¿sí? vamos a crear un nuevo elemento y sobre eso vamos a hacer las acciones voy a darle atrás porque este botón es súper intuitivo algo me dice que si presiono voy a regresar a ver sí efectivamente he regresado al aplicativo inicial por aquí en la parte superior voy a darle en el más esto me indica o me hace entender de que puedo crear un elemento de hecho aquí miren si yo paso del mouse no sé si pueden ver que dice crear elemento vamos a darle clic por acá y voy a crear a ver por acá bardales cargo analista lo voy a colocar y nombre fue aquí me aparecen dos botones ¿no? la X de cerrar y este check pues al parecer nos va a permitir crear información entonces a ver vamos a darle clic por acá a ver esperamos que hace y sí miren efectivamente se ha creado un elemento que dice bardales analista a ver voy a ordenarlo otra vez sí ahí sigue y otra pregunta sería ¿se habrá creado pues en el Excel que hemos creado y que está en el OneDrive? pues verifiquemos ¿no? a ver vamos a ir aquí al OneDrive voy a darle clic directamente al Excel y vamos a ver si se ha creado y efectivamente miren en la fila 19 se ha creado un elemento que dice Joel Bardales que anteriormente no estaba y si son por ahí detallistas se van a dar cuenta que aquí hay más columnas bueno hay exactamente una columna más porque yo he cargado tres columnas que es nombre apellido y cargo pero aparece una columna adicional que es esta de acá que dice PowerUpId PowerUpId y es que el aplicativo de PowerUp por defecto al momento de hacer la conexión ya ha creado una columna que va a permitir al aplicativo ubicar cada elemento de manera única tú no te has tenido que preocupar pues por crear un identificador único ¿no? que normalmente los orígenes de datos o la base de datos tienen ¿no? para poder identificar a los elementos aquí no aquí se creó por defecto ¿no? obedece a ese ese concepto que se tiene ¿no? de low code o de bajo código o que esto está hecho para usuarios de negocio sin embargo obviamente pues si nosotros queremos construir un aplicativo un poco más complicado complejo etcétera pues vamos a tener que utilizar identificadores únicos IDs para poder conectar la información correctamente a ver vamos a seguir por acá y voy a tratar de eliminar este elemento voy a seleccionar aquí guardales y voy a tratar de eliminar y vamos a ver que me va a aparecer un error voy a eliminar y aquí en la parte superior me aparece un error de red al usar la función remove ¿esto por qué sucede? es porque este Excel está abierto ¿no? este Excel pues como está ocupado por otra persona o está siendo usado por otra persona pues genera un error al momento de interactuar con este con este origen de alto yo aquí le puedo dar cerrar y ahora sí voy a darle eliminar y vamos a ver que en este caso ya se eliminó ¿no? ya se eliminó voy a buscar a ver guardales no está no se encuentra entonces con eso hemos cumplido con el read hemos cumplido con el delete con el create nos faltaría el update ¿no? a ver voy a entrar por aquí el primero el que dice Buchanan y vamos a darle editar por aquí el Buchanan espacio bardales y vamos a darle actualizar ahí está miren al parecer ya se actualizó ¿no? Buchanan bardales voy a ir atrás ahí está sigue Buchanan bardales vamos a ir al origen al origen de datos y vamos a ver si es que existe por ahí el Buchanan bardales miren primero el registro que estaba anteriormente ya no aparece ya no está y por ahí vamos a encontrar el apellido que nosotros hemos actualizado ¿no? que está por aquí en la fila 6 Buchanan bardales y lo he encontrado a través de este ID ¿sí? así de sencillo es poder de crear un aplicativo con tres pantallas ¿no? aquí en la parte izquierda ya con el tiempo o bueno dentro del curso la especialización vamos a ir poder recreando uno a uno estas pantallas vamos a ver qué significa un elemento o para qué sirve un elemento llamado galería los distintos conectores que tenemos por aquí también y funciones y las propiedades asociadas a todos estos objetos para qué sirve por ejemplo este de acá que este es un formulario cómo me conecto un formulario cómo actualizo el formulario etcétera ¿no? todas esas cositas y de hecho más o menos en la clase 6 7 vas a estar en la capacidad de poder recrear desde cero esta aplicación de tres pantallas que está viendo por aquí que de hecho tiene subcomplejidad ¿no? por ejemplo esta galería en su propiedad items tiene una función que te permite ordenar y filtrar ¿no? ordenar en base a este botoncito que está por acá y filtrar en base a lo que se va completando por aquí ¿no? este text search ¿no? entre otras cositas y curiosidades adicionales entonces hasta el momento de hoy hemos visto pues una introducción hacia Power Apps para qué sirve cuáles son sus aplicaciones y un pequeño ejemplo de lo que puedes realizar con sencillos pasos dentro de Power Apps ¿sí? por ahí le doy pase a los chicos ¿sí? de DMC profesor muchas gracias vamos a contestar algunas preguntas que nos han podido llegar se las voy a leer para que las pueda responder a ver Jimmy Valverde nos dice lo siguiente ¿se podría mostrar KPIs en Power Apps no tan avanzadas quizás como BI? sí sí puedes crear aquí voy a crear una nueva pantallita si es súper rápido tienes elementos que se llaman gráficos en el cual vas a poder crear ejemplo gráficos de columna gráficos de líneas o gráficos circulares ¿no? esto a manera de un dashboard ¿no? tenemos que que nosotros pues querramos mostrar información a nivel de KPIs pues tenemos estos gráficos ¿no? adicional a esto hay funciones que te van a permitir sumarizar agrupar y mostrar información no sé la cantidad de ventas sumatorias etcétera ¿no? adicional a esto y de hecho pues Power Apps no se ha creado para ser un visualizador además de esto tú puedes conectar con Power BI si tienes por ahí un Power BI puedes conectarlo directamente desde acá con el área de trabajo el panel si es que tienes un panel o directamente pues copiar y pegar el link ¿no? para que lo puedas ver por acá la respuesta es sí sí se puede sí se puede mostrar hay otra consulta de Margarita Solano y dice lo siguiente entendí que dentro del curso también se verá Power Automate ¿es correcto? sí también vamos a ver Power Automate ya a partir de la sesión 7 vamos a entrar pues a crear flujos automatizados que nos van a permitir conectarnos a distintos orígenes de datos vamos también a crear pues flujos de aprobación por ahí algunos flujos ya para lo de especialización con Automate esto ¿sí? unos RPAs para interactuar con sistemas que no necesariamente pues están en la nube sino sistemas que están en tu escritorio o algo similar para eso vamos a utilizar Power Automate para hacer la lectura de información y generar y desatar flujos de aprobación Otra consulta que nos llega por parte de Antonio Ángeles dice ¿también se colocarán usuarios al momento de ingresar a la app? También se colocarán usuarios No entendí muy bien la pregunta pero a ver más o menos lo que entiendo ¿sí? Colocar usuarios al entrar al app o hacer una validación Sí de hecho si tú tienes una serie de usuarios y quieres pues diferenciarlos imagínate que tienes uno que sea administrador total y otro que sea solamente solicitante ¿no? y que esté diferenciado ¿no? Tal vez yo al administrador total le quiero pues dar acceso a todas las pantallas pero a otro tipo de usuarios pues voy a darle acceso a dos pantallas nada más Lo podemos hacer diferenciando ahí con unas funciones ahí utilizando algunos otros flujos etcétera ¿no? Zeus nos dice lo siguiente ¿Cuántos usuarios pueden entrar a la vez para agregar y modificar el Excel? Pueden pueden entrar en realidad en simultáneo si va a ser complicado que puedan entrar porque puede generar cierto problema de hecho el ejemplo que les he mostrado pues es a nivel soft ¿no? Si tú tienes pocos datos que poder con los cuales van a interactuar tu aplicación no vas a tener muchos problemas pero si ya tus usuarios pues se elevan a no sé 30 40 50 tal vez lo mejor sería que puedas utilizar listas de SharePoint ¿no? Y si aumentan y vas a va a haber una gran interacción con tu origen de datos lo mejor sería utilizar un gestor de datos como puede ser Dataverse o Azure SQL en la nube un SQL on-premise etcétera ¿no? Sería lo más adecuado ¿no? porque si no vas a generar mucho tráfico y puede que te den ciertos errores entonces Excel ya supera la capacidad de poder interactuar Darwin Llovera pregunta lo siguiente ¿las funciones del CRUD se crean automáticamente al pasar a Power Apps o tengo que crear una tabla especial en Next? de hecho aquí mira para poder crear tengo una función que se llama New Form aquí en este caso estoy utilizando un formulario para poder cambiar el estado de este formulario y poder enviar información si quiero eliminar tengo una función que se llama Remove si quiero editar edito con la función Edit Form y si quiero ver pues simplemente hago un llamado al origen de datos en este caso con este search para traer información filtrada de los campos en realidad no es que se va a crear una tabla diferenciada sino que simplemente se actúa directamente sobre el origen de datos ahora ya depende mucho de tú cómo quieres gestionar tu base de datos si quieres tener tablas vista para mostrar tablas de edición para poder interactuar directamente y poder modificarlas pues ya depende mucho de cómo lo construyas tu base de datos Antonio López vamos a responder unas preguntas más dice lo siguiente usar Power Apps Power Automate es gratuito hay que tener Office 365 o no necesariamente sí para utilizar Power Apps y Power Automate necesitas una licencia de Office 365 empresarial si tienes la personal no vas a poder tener esos servicios es gratuito tienes una un periodo de prueba durante un tiempo si quieres pues ahí generar algunas algunos mockups o tal vez empezar a utilizar las herramientas si lo puedes hacer dentro de Microsoft tienes la opción ingresas a Microsoft crear cuenta gratuita y te van a dar pues una cuenta durante un tiempo limitado obviamente los servicios también son limitados y puedes por ahí hacer algún tipo de prueba pero respondiendo a tu pregunta existe periodos de prueba y tienes que utilizar el de Office 365 empresarial Mario Paz pregunta las aplicaciones las apps pueden ser utilizadas por usuarios fuera de la organización si es así ¿cómo se puede hacer? se puede hacer la respuesta lamentablemente va a ser un poco más extensa siempre me voy a explayar bastante pero hay una serie de permisos que tú puedes dar a través de los orígenes de datos si es Azure SQL por ejemplo tienes que crear ciertos grupos darles acceso a través de Azure Active Directory pero necesariamente tienen que tener una cuenta de Office 365 para poder interactuar si tú quieres crear una página web externa externa ojo sin utilizar cuentas de Office 365 y demás puedes utilizar otra herramienta que no lo vamos a ver en el curso que se llama Power Pages eso si es una web como tal en la cual vas a poder interactuar como usuario externo sin siquiera loggearte pero obviamente tiene su complejidad porque tienes que crear ciertos hosts tienes que crear grupos para poder interactuar con las personas no enmascarar tal vez tus orígenes de datos etcétera etcétera Power Apps está pensado más para un uso interno dentro de una organización o compartiendo información dentro de otras organizaciones hay métodos hay modos pero pues como te digo nos tendríamos que explayar dentro de la idea una pregunta más que nos llega de parte de Daniela pregunta lo siguiente la app puede ser en horizontal como si fuera una plataforma sí claro aquí de hecho tenemos una opción de poder crear una nueva pantalla acá en impresión horizontal y podemos cambiarla de este modo también esta aplicación pues que es de tres pantallas sí o sí se va a crear en formato vertical en formato celular pero si queremos hacer la configuración por aquí en mostrar tenemos la opción de cambiar la orientación de vertical a horizontal pero ¿qué es lo que va a suceder? todo se va a mover todo va a estar como que medio raro entonces por ahí que tenemos que ajustar nuestra aplicación y pues ir moviendo por ejemplo este rectángulo que los iconos que se vean un poquito más separados etcétera ya temas de forma pero sí se puede gracias al profesor Joel Bardales por responder las preguntas y en este momento vamos a complementar el webinar con la información con la propuesta que les trae DMC y para ello vamos a darle la bienvenida a Gino Valenzuela quien precisamente va a llevar adelante la presentación sobre la que estamos haciendo mención Gino buenas noches podemos escucharte bueno buenas noches buenas noches para todos un gusto tenerlos presente que hayan asistido el día de hoy al webinar de lo que es la especialización en Power Apps en sí ahora podrías pasar la siguiente imagen por favor bueno correspondientemente a esta especialización tal cual como lo ha explicado el docente tenemos un inicio próximo que es el 17 de abril que es el siguiente miércoles en sí la frecuencia que estamos manejando es lunes y miércoles el horario que se dará es el 7.30 a 17.30 de la noche las sesiones tal cual son sesiones en vivo las cuales se van a desarrollar a través de la plataforma Zoom y también serán grabadas y se van a subir al día siguiente máximo a través del aula virtual que nosotros manejamos para que nuevamente la puedan visualizar y puedan tener una retroalimentación de manera de manera exitosa en ese aspecto en sí podrías pasar la siguiente imagen por favor bueno referente a lo que es la media curricular como se habrán podido dar cuenta a través de la explicación del docente fue el Bardales en sí vas a aprender prácticamente esas dos herramientas tanto de lo que es Power Apps y Power Automate desde lo que vendría a ser lo introductorio que es una herramienta muy sencilla que le va a permitir generar estos pequeños aplicativos para que puedan automatizar los cuales prácticamente se pueden aplicar en cualquier rubro independientemente del área en la cual los manejas siempre y cuando haya algo que se pueda automatizar vas a poder aplicarlo en sí en ese aspecto ¿no? ¿podrías pasar la siguiente imagen por favor? bueno como podrán ver también el docente Joel Bardales también cuenta con lo que es una amplia experiencia en ese aspecto con nosotros viene prácticamente implementando o enseñando en sí directamente esta especialización en el curso desde que hemos tenido la primera edición tal cual y su experiencia obviamente es muy idónea para lo que es el puesto que actualmente ocupa con nosotros también que es ha trabajado en el PSP en Maco Pichincha que son entidades financieras prácticamente un poco reconocidas bueno bastante reconocidas dentro del Perú ¿no? ¿podrías pasar la siguiente imagen? por favor bueno y ahora la oferta comercial que le brindamos por parte de DMC el día de hoy es que le estamos otorgando el 50% de descuento para las personas que desean inscribirse el día de hoy en esta especialización el precio regular que normalmente nosotros manejamos es de 1.990 soles pero con este beneficio se le estaría quedando un valor final de 995 soles tal cual ahora recalcar que no es requerido que ustedes lo puedan abonar al tentado tienes la bueno tienes el doctor de financiamiento la primera por la cual te brindamos referentemente cuotas sin intereses con las tarjetas continental BCP que sean Visa o las tarjetas Diners Club independientemente tal cual tienen este beneficio de 6 cuotas sin intereses ahora si de igual forma no cuentas con una tarjeta de crédito puedes escribirme en sí netamente a mí para poder brindarte un plan de financiamiento obviamente en cuotas sin intereses el cual no aplicaría cargo adicional a alguno tampoco obviamente dependería también le podemos brindar unas 2 cuotas como máximo para que puedan así animarse a inscribirse en DMC tratamos de buscar todas las facilidades para que los alumnos que estén interesados en iniciar su proceso de aprendizaje con nosotros de por sí tengan todas las facilidades no solamente el tema de las herramientas sino también el tema de las facilidades de pago ahora de repente si por temas de frecuencia no tienen disponibilidad en este inicio que es lunes y miércoles tenemos un próximo inicio que ya tenemos programado también para el 5 de junio en el cual también sería viable ese descuento del 50% les brindo ahí mi link de whatsapp a través del chat para que puedan contactarse conmigo y así poder brindarle mayor información correspondientemente si de repente no requieren solamente información de la especialización en Power Apps tenemos especializaciones variadas en Power BI en Python en Machine Learning de repente alguna especialización en alguna herramienta cloud como Azure GCP o AWS me pueden contactar para así brindarle mayor información referente a lo que es el tema de facilidades de pago métodos de pago y mayor detalle de alguna otra capacitación que sea de su interés quedo a su disposición ante cualquier consulta que puedan tener y les brindo nuevamente mi número de contacto y el link de whatsapp para que puedan así escribirme y poder ayudarnos muchas gracias entonces a Gina Valenzuela por la información que nos está brindando respecto al plan comercial que ofrece DMC Perú bien lo decía a ellos para cualquier tipo de consulta duda que quieran precisamente respecto a la especialización pueden ponerse en contacto con él les invitamos a revisar el chat de Zoom para que ahí puedan ver la descripción el número se los repito es el 946 353 964 para todo tipo de información el tema de pago de fechas procedimientos requisitos todo lo pueden resolver con Gino Valenzuela y también van a encontrar el link de whatsapp para que sea digamos una manera más práctica poder acceder a él pónganse en contacto con Gino para que puedan precisamente resolver estos detalles recuerden la promoción especial con un 50% de descuento que ofrece DMC Perú y vamos a dejarles también en pantalla la fecha de inicio de el programa que estará a cargo del profesor Joel Bardales el comienza el 17 de abril es decir dentro de una semana exacta el próximo miércoles los horarios están establecidos lunes y miércoles en el rango de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche profesor Joel Bardales posiblemente quiera tener algunas palabras finales para los participantes podemos escucharle hola si no nada que si están super animados a entrar a este mundo de low code pues invitarlos a que se puedan inscribir son sesiones super interactivas tenemos poco este poco poca parte teórica en realidad casi toda la salvo la primera segunda clase casi el resto si son full práctica y también entramos al tema de Azure no hacemos conexiones a Azure que utilizamos bastante Power Automate y la idea es que ustedes puedan desarrollar alguna iniciativa ustedes traigan sus iniciativas y aquí mismo en el curso puedan ir desarrollándolos con las herramientas que les voy a ir mostrando entonces anímense chicos nada pues ya los espero la siguiente semana muchas gracias muchas gracias profesor entonces ahí escuchamos al profesor Rumbardales quien estará a cargo de esta especialización comienza la repetimos una vez más la próxima semana exacta dentro de siete días el miércoles desde las siete y treinta de la noche tenemos una promoción especial del cincuenta de por ciento de descuento válida para las dos primeras personas que puedan ponerse en contacto con el equipo de de MC Perú pues eso es todo por hoy les agradecemos por su presencia por estar conectado junto a nosotros y les recordamos que nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad y finalmente les decimos que estén siempre atentos a las redes sociales de MC Perú para que puedan siempre contar con las novedades de las diversas presentaciones como en esta ocasión y también las ofertas que traemos pensando por supuesto en ustedes nos vemos en una próxima oportunidad con permiso que tengan buena noche a� a a a a a a a Gracias.